¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez a este canal. Oigan, yo estoy emocionadísima porque tiene hace un montón, tiene hace un montón, ¿eh? Porque hace un montón que no venía aquí con ustedes. Bueno, no sé si supieron que estuve por ahí enfermita, que fui mamá, que he estado por aquí, por allá, pero ya estoy de nuevo aquí para traerles los mejores tutoriales, noticias y demás de bisutería que a ustedes les dejaron. Y el día de hoy les tengo una súper sorpresa, porque vamos a abrir. ¡Tarán! ¡Tarán! Esta bolsa misteriosa que nadie sabe que contiene. Así es. ¡Ay! Se va a develar el secreto. ¡Ay! Bueno, ya no las voy a tener con la duda. La verdad es que lo que tenemos aquí es... ¡Tarán! Red de tambores, red de tambores. ¡Tarán! La primera colección diseñada específicamente de insumos preciosos combinados, curaditos así, preciosos para Navidad, solo para ustedes. Esta colección es exclusiva de nuestra tienda online, es exclusiva de nosotros, solamente la van a poder encontrar con nosotros. Y estoy muy orgullosa y muy encantada. La verdad es que esta ya la habíamos lanzado, honestamente. La lanzamos por ahí de principios de noviembre y no les había grabado video porque se agotó inmediatamente. No eran ni tres horas de que la habíamos lanzado. Ahí está mi bebé. No eran ni tres horas de que la habíamos lanzado y se había agotado. Entonces, fue un rollo para volver a conseguir, para volver a surtir a toda la demanda que ha habido. Y ahorita que tenemos unas poquitas... Entonces, pues ha sido un rollo para poder conseguir, para poder surtir la demanda que ha habido. Y hasta ahorita que tenemos unas poquitas más, pues dije, se las tengo que enseñar, aunque queden poquitas, porque la realidad es que quedan pocas. Se las tengo que enseñar porque, pues, ¿qué pasa con mi gente que no va a saber? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es el unboxing de esta hermosa colección. Y si tú la quieres obtener, si tú la quieres comprar, si todavía quedan disponibles, porque como les digo, no hay muchas, te puedes ir a rebecamarín.com, literal, esa es nuestra página web, nuestra tienda online. Y ahí la puedes comprar directamente, súper fácil. Incluso ya puedes utilizar pago a quincenas, hasta 12 quincenas con Cuesquipay. La puedes pagar con Paypal, con Mercado Pago, con tu tarjeta. La puedes pagar en OXO, con depósito bancario, como te dé la gana. Está súper accesible y van a ver que aparte está a un súper precio, pero independientemente de eso, está hermosa. Les cuento que nuestra página web, sí, ya la lanzamos, solamente que ahorita solo está disponible la colección. No tenemos todo nuestro catálogo de momento. Lo vamos a estar subiendo poco a poco a la página. Y prontamente, muy prontamente, tú vas a poder adquirir directamente y de manera automática en nuestra tienda online todos los productos que vendemos, que son muchísimos y los mejores materiales para bisutería. Si tú, aparte de tu colección, quisieras comprar algo más, bueno, pues nos puedes mandar un WhatsApp a los números que aparecen aquí en tu pantalla. Bueno, creo que por acá, a los números que aparecen. Y con mucho gusto te podemos agregar lo que tú quieras en tu pedido. Pero bueno, ahorita vinimos a hacer un unboxing. Vinimos a hacer un unboxing y así que vamos a eso. Miren, chicas, así es como les va a llegar su paquetito. Está hermoso. La verdad es que nos asmeramos mucho en el empaquetado. Esperemos que les guste. Lo vamos a abrir. Qué emoción, qué emoción. Y aquí tenemos esto. Vamos a sacar primero estas hojitas que tenemos aquí. Primero, una de las cosas que van a encontrar aquí, es la lista de absolutamente todos los materiales que incluye. Que si se pueden fijar, son un montón de cosas. Un montón de cosas. Y hay algunas cosas que son exclusivas de esta colección. Sí, solamente las van a encontrar. O sea, no están a la venta en individual en nuestra tienda. Solamente son parte de esta colección. Entonces, si tú no estás familiarizada con los nombres de las cosas, de los productos y eso, aquí puedes ver. ¡Ay! ¡Ay! Aparte, vas a poder ver dos patrones que no te los voy a mostrar. Porque estos patrones son los nuevos tutoriales que vamos a publicar próximamente aquí en la página. Los nuevos tutoriales que les voy a grabar con productos de esta colección. Entonces, estos son una sorpresa. No se los quiero spoilear. Así que los vamos a dejar por acá. Vas a tener tu lista, tus patrones. Y una postal que les mandamos súper linda, con mucho cariño. Con un mensajito por aquí. Que esperemos, este... Tampoco se las voy a spoilear para que ustedes la puedan ver. Pero también trae su postal con su mensaje y su firmita por ahí. Y además, ya sacando aquí. Miren. ¡Qué bonita! Aquí está el paquete. ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren qué cosa tan hermosa! Entonces, vamos a quitar el sticker. Así. Lo vamos a desdoblar. Este papel dorado. ¡Súper nice, chicas! Está súper nice. Y lo vamos a abrir aquí. ¡Y tarán! Aquí está nuestra colección completísima. Miren qué padre está. Lo primero que pueden ver es que van a tener una bolsita. Esta bolsita es reutilizable. Trae el logo de nuestra tienda. Y tú la vas a poder utilizar para un montón de cosas. Déjenme saco las cosas que contienen. Para irse las mostrar una por una. Entonces, tú vas a poder utilizarla. Aquí tú puedes guardar tus hilos, tus agujas, tus bolsitas de délica con los que andas trabajando. Ya está súper portátil. La metes a tu bolsa. Entonces, ahí está. Vamos a tener la bolsita. Lo primero que vamos a mostrarles son... Mira. ¡Délicas! ¡Nuestras favoritas, chicas! ¡Nuestras favoritas! Vamos a abrir el paquetito. Para mostrarles los colores que trae. Trae seis colores de délicas. Combinados preciosos. Totalmente navideños. Pero también son colores que si no los usas en Navidad. Los puedes utilizar durante todo el año. O sea, si te fijas, son colores como neutros. Muy bonitos. El primero que tenemos aquí es el DB11. Que es un verde olivo metálico. Vean qué cosa tan preciosa. Este es uno de mis colores favoritos. Desde cuando yo empecé mi tienda. Este fue de los colores metálicos. Especiales primeros que compré. Porque me encanta. De verdad. En vivo se ve muy, muy bonito. Y es un verde olivo muy lindo. De todas las bolsitas. Son cinco gramos de cada bolsita. ¿Ok? O sea, de cada color. Ya trae cinco gramos. Que es bastante suficiente para que hagas bastantes cosas. La verdad. Estamos hablando de 30 gramos de délicas entre todos los paquetitos. Luego trae este 670. Que es este... Un silk satín. Si tú no sabes qué es eso. Es que son estas délicas que tienen este acabado especial. De hecho, son de otro material distinto. No es del típico cristal japonés. Del que están hechas las délicas. Y eso hace que destellen de esa manera. ¿Ya viste? Entonces, tejidas se ven divinas. Porque brillan diferente. Dependiendo de cómo les da la luz. Entonces, trae dos colores silk satín. Que uno es este, el 670. Que es un cristal AB. Que se ve realmente como blanco. Como... Lo pusimos porque parece hielo. Parece así como nieve. Entonces, te da este efecto como nevadito. Y luego... Bueno, si hablamos de los colores silk satín. Tenemos el 1801. Que miren también qué bonito está. Que es como un doradito claro. Como un... De hecho, el nombre es chavacano claro. Pero es como... Como un duraznito. Como un... Pues no. Como un color amarillo pues. Es amarillito. Pero con toques así como doradones. Cálidos. Y también tiene este brillo muy hermoso de la silk satín. Trae dos colores metálicos. Uno es el DB11. Y otro es el 322. ¿Sí? Te puede llegar con el 322. U otro que se llama 22. Que es este otro color que está aquí. Realmente es exactamente el mismo color. Solamente que uno es metálico y otro es más. Preciosos están los dos. De verdad. Entonces, ¿por qué te puede cambiar? Porque va a depender de la disponibilidad. Hay algunas cosas que te pueden... Que pueden... Variar. O sea... Hay algunos productos que pueden llegar diferentes. Dependiendo de la disponibilidad. ¿Vale? Entonces, te puede llegar este o este. Que es un bronce metálico oscuro. Puede ser mate o puede ser de acabado normal. Y te puede llegar también... Ah, y tenemos dos colores... Y tenemos dos colores Silver Light. Silver Light es que tienen el cristal por fuera. Y por dentro tienen una línea plateada. Que hace que brillen súper bonito. ¿Ya vieron? Estos son los colores navideños por excelencia. ¿No? Que parecen como luces. Que parecen así como... Luces navideñas. Y tenemos dos colores. El 602, que es el rojo transparente Silver Light. La Navidad en un solo color. Así, literal. Y el 1681, que este es un color azafrán oscuro. Dice, pues es como un doradito, básicamente. Si se fijan, como un dorado oro viejo. También Silver Light. Y es un poco mate. Trae un acabado que se llama Glazed. Que hace que sea como un poquito más... Como un poquito mate. ¿Va? Entonces estos seis colores de Delicas que combinan preciosos juntos. Que los vamos a utilizar en los próximos tutoriales. También tenemos otro paquitito aquí, que es el número 2, con la Shakira Checa preciosa. Y de esta tenemos tres colorcitos. Estas son bolsitas de 12 gramos y de 5 gramos de la metálica. Y tenemos primero estos dos colores, también ultra navideños. Que es el 7802, que es el cristal transparente Silver Light, que se ve como plateado. Ya vieron que chulo está. Y luego tenemos este rojo, 97070, que es el rojo claro transparente Silver Light también. Que también brilla muchísimo. Y este dorado metálico brillante, que le va a dar un toque hermoso. Que con este vamos a hacer otro tutorial. Les aviso, con este va a salir próximamente un tutorial aquí en la... Déjenme limpio porque aquí tengo mi cochinero. Aquí en el canal, ¿sale? Aparte, miren, esta preciosidad es exclusiva de la colección. Si tú no conoces las tilas de Miyuki, son unas de las favoritas y de nuestros mejores vendidos en la tienda. Y son estas cuentitas de dos orificios preciosos, también de cristal japonés, También de la marca Miyuki. Y normalmente los vendemos en colores lisos. O sea, todo negro. O sea, el mismo color todo al paquetito, ¿no? Pero por primera vez estamos lanzando mixes de tilas exclusivos. Que con estas vamos a hacer otro tutorial. Que va a salir próximamente. Y miren qué cosa tan hermosa. Este es el mix Luxury. Que trae un montón de colores bellos. Este está como en negros, beiges, dorados. De hecho, esta trae cuarto de tila de chapa de oro. Este mix está súper bonito. Trae diferentes texturas. Si se fijan, silksatín, mates, brillosos, lustrosos, de todo. Y tenemos el mix 2, que es el mix cappuccino. Que miren, igual también trae cafés, dorados, beige. Está súper, súper bonito. Y trae una bolsita de 5 gramos de cada uno. En la bolsita 4, es que aquí hay muchas bolsitas. No se imaginan todo lo que trae. En la bolsita 4 tenemos canutillos. Miren estos canutillos torcidos. Qué hermosos que están. Que uno es el 17,50, que es el dorado transparente silver line. Un poquito más oscuro. Y el 59,115, que es un café iris. Este es como tornasol. Todos los colores que son iris son como tornasol. Entonces, se fijan que tienen como diferentes colorcitos. Están hermosos. Y acá tenemos dos bolsitos colores de chaquirón. Uno es el 382PY. Sí, miren. También los colores de chaquirón también pueden variar. Pero van a venir en una gama similar, así muy navideña. La otra es el mix 12. Te puede llegar este mix 12, que es exclusivo de la colección. O te puede llegar este también mix 8, que es el mix silver line. Que este, hagan de cuenta que este parece los arbolitos de navidad con sus lucecitas. Los foquitos que se usaban sobre todo mucho antes en los 80. Ahora sí que si ustedes son de mi edad, ustedes van a saber que antes así se veían sobre todo los arbolitos de navidad. Entonces, este también es el mix frutos rojos y vean qué lindo que está. Trae verdes, rojos, azules, doraditos. Y en un efecto así como a tornasolado muy bonito. Entonces, te puede llegar cualquiera de estas dos bolsitas de chaquirón. Y este, un color liso, que no es mixeado, ¿va? Que en este caso puede ser el 382 PEY, que es un amarillo, este, cristal, lino amarilla. Y pero tienen este efecto como, pues como alabaster, así como, pues como lechocito, así súper bonito. En la bolsita 5, porque aquí no terminamos, tenemos cuentas por tira. Y miren, vean todo lo que trae. Trae una tira de perlas de 4 milímetros enorme, larguísima, que trae un montón de perlas. Entonces, trae tu tira de perlas, trae cristales rondeles, trae una tira de este como verdecito también, que se ve así como, como navideño, pero al mismo tiempo muy moderno. Si se fijan, es como un verde azulado, así padre, muy destellante, muy tornasol. El dorado metálico, que bueno, el dorado no puede faltar en estas navidades. Y yo creo que nunca, ¿no? O sea, el dorado nos encanta. Dale like al video si el dorado te encanta. Que siempre es nuestros colores más vendidos de todo. Y luego tenemos este rojo también, muy navideño, rojo AB. ¿Ya vieron qué lindo está? Son tiras completas de rondel. Y luego tenemos este bicono, esta tira de bicono, que es como un color plateado, color acero, que también es metálico y brilla súper, súper bonito. Y nada, no solo eso, también tenemos aquí una tira. Esto normalmente viene en tira de ojitos turcos. Aquí me lo dieron, miren, aquí llevo este suelto. Pero fíjense, trae estos ojitos turcos, muy de la temporada de año nuevo también. Pero vean qué belleza, son dorado y plateado metálico. Entonces, trae más o menos como 24 o 25 piezas de estos. Mitad plateado y mitad dorado para que tengan variedad. Estas tiritas también son exclusivas de la tienda, así mezcladitas. Digo, exclusivas de esta colección. Así mezcladitas. En la bolsita 6. Tengo aquí chapa de oro, también uno de nuestros favoritos. Y vas a traer 5 gramos de bola lisa de 3 milímetros. Un súper básico, que no te puede faltar. La verdad, trae bastante cantidad para que te la utilices como separadores en tus labores. Trae un protector, un paquetito de protector de hilo de metal. Que este también lo vamos a utilizar para el tutorial que pienso publicarles próximamente. Bueno, muchas de estas cosas. También de las cuentas por tira vamos a utilizar. De los separadores también. De muchas cosas vamos a trabajar en los tutoriales. Para que se preparen con sus materiales y van a querer trabajar en los tutoriales. Este es el cubo redondeado de 2.5 milímetros. Son separadores, quedan súper bonitos. Y también trae aquí un gramo de esto, que son varias piezas. Un gramo de argolla redonda de 5 milímetros. Miren, aquí está. Que también trae bastantes piezas. Y luego acá tenemos, en este paquetito, tenemos 4 pares de ganchos para arete. Mira, 1, 2 ganchitos abiertos como tipo africanos. Y 2 ganchitos cerrados. ¿Vale? Para que te puedas hacer al menos 4 aretes. 4 pares de aretes con esta colección. Tienes ya los complementos o los componentes para hacerlos también dentro de la colección. Si tú eres principiante y no tienes nada, 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 nada de bisutería aquí, o de materiales, con esta colección cubres un montón de necesidades. Yo nada más le agregaría aquí hilos y agujas, que no las quisimos meter en la colección, porque yo sabemos que nuestras clientas muchas ya los tienen. Entonces, pero si tú no lo tienes, vas a ver que con todo lo que te voy a mostrar, nomás le metes hilo y aguja y haces maravillas. De verdad, maravillas. Tenemos también dijecitos. No, y cuando les cuente el precio de cuánto está la colección, se van a ir para atrás, regas. Miren, traen estos tres conectores, que también son como muy de la temporada. La manita, pues muy de la suerte para el año nuevo, ¿no? Una crucecita, porque estamos en el nacimiento de Jesús, que ya se aproxima. La estrellita de Belén. Estos son conectores de doble argollita para que tú los puedas montar así, o que los puedas montar hasta en aretes. Tú le puedes poner aquí el ganchito para arete. A ver, aquí el ganchito para arete. Y aquí le cuelgas una perlita o le cuelgas lo que tú quieras y te puedes hacer aretes. Oye, Rebe, pero no vienen en par. No importa, reina, porque ahorita se andan usando súper un montón los aretes asimétricos. Mira, ahorita yo ya dándote ideas, ¿eh? Te puedes poner una cruz y una estrella y les cuelgas una perla y ya tienes un par de aretes precioso, súper original, porque aparte es asimétrico. Vean cómo la ves, la imaginación. No es todo, acuérdense, en este arte es pura creatividad. Y luego trae este, esta bolsita. Con más dijes y que son también muy de temporada. Una cruz con un cristo. Esta está preciosa, me encanta porque es chiquitita, pero tiene un montón de detalle. Veanla, tiene su cristo. Tiene el inri incluso así bien dibujadito. Así se ve por atrás. Vean qué bella está. Luego viene un billetito para el año nuevo, para el dinero, para recibir mucha abundancia. El 2024. Este billetito también viene bien grabado. Es de 100 dólares, creo. Y miren qué bonito está. Un ojito para que nos proteja de las malas vibras ahora en este 2024. De igual manera, una medallita de San Benito también para que nos proteja durante todo este 2024. Y un, este, dije esmaltado. Este es un transversal, miren, ya vieron. Por aquí le meten, por aquí lo engarzan. Y este es un transversal esmaltado también de San Benito. Este puede variar el color. Les puede llegar en azul, en verde, en negro, en rojo. Este es rosa, si se fijan. Va llegando a diferente color dependiendo de la colección. Así que es surprise el color que te toque. Y por último, tenemos la bolsita número 7, que es de hilos chinos. Yo les dije que ustedes iban a tener todo lo necesario y solo les iba a faltar hilo y aguja. Hilo para tejer. Porque incluso el hilo chino lo tenemos. Trae dos carretitos de 5 metros de hilo chino en color negro y en dorado claro. Este es de 0.5 milímetros, es delgadito, que este lo vamos a utilizar en el tutorial, en uno de los tutoriales. Bueno, todos los vamos a utilizar. Este es 0.5, es delgadito, si te fijas. Es más delgado que el que les voy a mostrar aparte. Acuérdense que manejamos distintos grosores. El más común es el 0.8, pero este es más delgadito. Y aparte en 0.8 vamos a tener un chocolate y un rojo, ¿ok? Muy navideño. Fíjense cómo este es más grueso que este, ¿ya vieron? Y entonces, pues tiene distintos usos, ¿vale? Entonces, ya tienes tenis también 20 metros de hilo chino para que trabajes un montón de cosas, reina. Un montón de cosas. Así que la colección de verdad la armamos con todo el amor, con todo el gusto. Está hermosa. Déjenme les pongo todo. Y miren, aquí está todo lo que ustedes van a recibir. No me cabe ni en la pantalla de tantas cosas que trae este kit. Sí, está precioso, combina precioso todos juntos. Es un hermosísimo regalo de Navidad, de verdad, para ti, para tus amigos, para tu mamá, para tu hermana, para quien le encante hacer bisutería. Es un hermoso regalo. Ay, de hecho, estoy viendo que no puse estos en el video final también, aparte de estas tres bolsitas de Shakira. De verdad que no cabe, no cabe tanta cosa. Este, lo armamos con muchísimo amor. Lo más impresionante es el precio, de verdad. Esto tiene un valor de $1,350 pesos. Tú te lo llevas solo por $997 pesos mexicanos y con envío gratis dentro de México. O sea, si tú estás dentro de México, ya no tienes que pagar el envío. Te llevas todo esto por $997 pesos. Y aparte te vas a llevar la oportunidad de, si tú quieres, seguir las clases tutoriales que les voy a estar publicando próximamente aquí en el canal de YouTube. Así que, de verdad, corre rápido, acá creo, a nuestra tienda en línea, a rebecamarín.com. También en la cajita de descripción puedes encontrar la liga directa para poder comprar la colección. De verdad, son muy poquitas piezas. Ya se nos agotaron dos veces. Porque la verdad es que les ha encantado, porque yo no quería dejar a mis chicas de YouTube sin conocer esta preciosidad. Así que, de verdad, aprovechala. Va a estar disponible por muy poco tiempo, por tiempo limitado, es una edición limitada. Y aparte solo está con para existencia. ¿Va? Así que es una excelente forma de celebrar la Navidad. Si tú todavía no sabes qué quieres que te regalen, pues dile a tu esposo, dile a tus hijos, dile a tu comadre, que te consienta con algo así. Está padrísima. Y, este, pues yo me despido. Vayan directamente a rebecamarín.com a comprarla. Si tienen dudas sobre la colección, ya saben que nos pueden mandar WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. Cualquier duda que tengan. Y, como les dije, el ultra plus es, si tú compras tu colección en la tienda online, nosotros inmediatamente nos comunicamos contigo para preguntarte si quieres agregar más cosas a tu pedido. Y vía WhatsApp te podemos agregar las cosas que tú desees y ya no necesitas pagar más envío. Ok, o sea, nosotros te lo enviamos a la puerta de tu casa, pero si tú necesitas ya en tu stock, délicas, shakiras, rondeles, de otro color, este, otras filas, chapa de oro, herramientas, alambre, tantísimos, miles de insumos y cosas preciosas que vendemos, también te lo puedes llevar. Y ya no necesitas pagar absolutamente nada más de envío, ¿vale? Entonces, te mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. Espero que muy pronto ya voy a estar publicándoles esos videos para que estén pendientes al canal. Yo creo que ya empiezan a salir la próxima semana. Este, así que nos vemos pronto. ¡Las quiero mucho! ¡Bye!